He peleado con muy buenos peleadores, creo que en un balde tengo dos pelas del año, he hecho peleas con los grandes peleadores, pero pues ya cuando uno está en el grado ya que sabe que es el campeón, entonces ya sabe realmente que números hay en las peleas. Rocky, ¿te gustaría cambiar de empresa, irte a Golden Boy? No, pero como lo repito, mi empresa, hay una parte donde en el boxeo se tiene que conjugar con todo el equipo que se llama Lealtad, leal a la gente que ha estado con uno, leal a la promotora, leal a la gente que cree en uno y leal a la gente que no cree en uno, porque lamentablemente luego pues a uno le quieren bajarla, todo así que hasta peor que no había, le prometen un millón de cosas, pero a fin de cuentas la promotora que me ha llevado mi carrera ha estado conmigo, que ha creído en mí y pues a la persona que ha estado conmigo junto con mi familia, el hombre que está aquí al lado mío que se sabe tortas gustos, ellos son los que saben cómo van a manejar mi carrera. ¿A ti en lo personal te gustaría ese cambio a ti en lo personal? Como te digo, la lealtad es algo bien importante, mi promotora va a hablar lo que viene y pues yo voy a estar con ellos hasta que ellos nos lo permitan, hasta que lleguemos a un acuerdo y pues es como cambiar algo que está dando resultados, pues es algo absurdo, mi promotora ha estado conmigo y pues yo le pienso ser leal. Aquí en Islas, lo que pasa que entre promotoras ellos llegarían a un arreglo con ellos y ellos llegarían a un arreglo con nosotros, es como sucede y creo que eso es todo lo que es el negocio. Y pues sí, Bandido ha hecho unas grandes peleas, ha peleado con los grandes y sí, también nos gustaría pelear, pero ahora sí que la guerra y las grandes batallas que se han dado entre mexicanos en la Unión Americana han dejado huella, han dejado una historia y bueno, pues esta sería otra más, Bandido entre el Rocky, el Andrés y tú, pero pues igual nosotros entendemos los intereses que hay y pues la decisión está en ustedes. ¿No hay nada todavía de la llamada con Berchete? ¿No?